... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hola de nuevo seguimos con la vida y obra de Isabel Loren una misionera inglesa que laboró para la gloria de Dios y la proclamación de la buena noticia en España primero en Cataluña y más tarde en la tierra de Don Quijote Fue una poetisa en inglés, en castellano y en catalán del que ya habéis escuchado la lectura que hice de varios de sus versos además de escribir poesía versos, rimas también contamos con prosa y ya hemos mencionado aquellos dos trabajos primero una hoja grande y luego un librito más extenso para confrontar a un profesor de la Universidad de Salamanca y más tarde de un catedrático de Salamanca y más tarde de Valencia reprendiéndole como antisemita también son muchos los informes del trabajo misionero que encontramos en una publicación periódica la principal publicación de las Asambleas de Hermanos de Inglaterra de la obra que sus misioneros hacían en todo el mundo nosotros vamos a insistir porque es lo que más fácil es de encontrar y lo que más se ha reproducido vamos a seguir hablando de sus poesías que en las iglesias de América y de España y especialmente en España y en las Asambleas de Hermanos se cantan los himnarios primeros que recogen estas creaciones literarias son un pequeño himnario que edita e imprime su propio padre en Barcelona esto en el siglo XIX en el siglo XX van a pasar a formar parte de un himnario publicado en catalán en 1923 que va a ser recuperado poesías en catalán las de Elizabeth y de otros poetas en el himnario Cantos de Gloria himnario evangélico de la institución bíblica evangélica de Cataluña con un éxito y volumen que iba subiendo la primera edición es de 1965 con sólo 22 himnos mientras que la séptima edición del 2004 ya tenía 271 con nuestra protagonista hay otras poetisas catalanas que también contribuyen en este himnario María Vidal Noemí Zelma Eva Carbonell y María Martorell el himnario muy usado con 7500 himnos por las asambleas de hermanos conocido como himnario himnario evangélico cánticos de fe amor y esperanza que ha tenido numerosísimas ediciones la que tengo ahora aquí delante es la de publicada en Madrid en 1971 y que reúne 750 himnos aquí hay una gran presencia de estos himnos de nuestra protagonista yo voy a leeros algunos de las primeras estrofas y la primera línea y hay que decir que además de esos dos que ya conocemos uno animando al pecador al hombre acercarse a Dios el otro del que leímos como en el caso anterior una primera estrofa su primera estrofa y también otras creaciones poéticas para animar al creyente alabar a su señor y concretamente este himnario de 750 himnos se abre con un poema de en versión castellana de Isabel Loren muchas veces en mi vida espiritual mi vida cerca de Cristo y de su iglesia pues el culto dominical ha sido abierto entonando este himno si me permitís ahora que voy a leer completo cristiano alaba a tu señor proclama sus bondades anuncia a todo su amor su gracia y sus verdades el estribillo que se canta después de cada estrofa dice alaba siempre alaba al salvador canta o canta la historia de su amor la buena nueva de salud declara al angustiado ensalza siempre la virtud de aquel que te ha salvado en todo tiempo sin temor confiesa a Jesucristo nota vergüenzas del señor que en cruz por ti ha sufrido con fe constancia y gran valor sé siempre buen testigo dirige al triste pecador a Cristo el fiel amigo ahora y luego en gloria y luz será por ti entonado tú eres digno o buen Jesús cordero inmaculado un misionero inglés Pablo Wiccan que lleva ya más de medio siglo aquí entre nosotros primero en Cataluña luego en en Madrid y ahora en Valencia que también es músico ha hecho una edición con las partituras en dos grandes volúmenes tamaño folio utilísimo para los organistas o pianistas que nos acompañan el canto en nuestros cultos y ha incorporado dos poesías o dos de estos himnarios en ellos y voy a leer ya que no tenemos tiempo para leerlo íntegro las primeras estrofas de estos en el tomo primero ya que es esta obra voluminosa se distribuye en dos volúmenes en el número 243 se reproduce letra y la música que no es de Elizabeth sino de un músico un poco más viejo que ella que también rindió cuentas delante del señor antes el título es lleno de angustias y temores lleno de angustia y temores en brava y oscura mar el hombre perdido navega cual barco en la tempestad olas de mal le rodean olas perdón olas de mal le rodean nubes de duda y pavor el naufragio eternal amenaza su alma llena de terror otro recogido también en esta edición reciente hasta donde yo puedo precisar es la última o la más reciente que se ha hecho de su obra hay el 256 también con la letra de Isabel Loren y que de nuevo insiste preocupado por la situación del hombre que se alejó de su creador a quien se anima que escuche el llamado de Dios y la primera estrofa dice si angustiado y triste estás ven al salvador paz y alivio encontrarás en el buen pastor él tu voz escuchará y consuelo te dará en el tomo 2 también el editor Pablo Wiccan nos ha reproducido otros el ya leído antes que lo hicimos íntegro cristiano alaba a tu señor y otro el 456 aquí en este inario que habla de cómo puede manifestar y debe manifestar su conversión el que cree en la palabra de Dios y la palabra de Jesucristo es un canto que se suele utilizar en el bautismo y ahora en este caso está pensándose en el bautismo de creyentes no de infantes cumpliendo tu mandato con viva fe y amor bajamos hoy al agua mostrando así señor en símbolo y figura por esta tú está su merced el hecho excelso y magno de nuestra redención voy a leeros porque ya desde el primer momento en que citamos el primer verso nos ayuda a entender de qué va a tratar Cristo alaba a tu señor cuán grata en los oídos cumpliendo tu mandato grata nueva Dios proclama hoy la voz de Jesucristo como hemos escuchado antes lleno de angustia y temores promete a los suyos sabes donde hay una fuente si angustiado y triste estás nos quedan unos minutitos y qué bueno poder seguir con las poesías de Isabel Lore vamos a recordar y siempre como ya hemos comentado estamos limitados a leer por el tiempo sólo la primera estrofa pero queremos que conozcáis algunas poesías más de esta mujer que nos acompañó durante tantos años en España en sembrar aquella semilla que según Jesús al interpretar la parábola del sembrador decía la semilla es la palabra de Dios seguimos ojeando este inario para encontrarnos con esos versos que dejó escritos y que muchos años después de su muerte podemos nosotros ahora recordar grata grata nueva Dios proclama hoy al mundo pecador dulce nueva revelada en la cruz del salvador que ya hemos escuchado antes en otra edición seguimos viendo la riqueza de estos 750 himnos donde Elizabeth su nombre inglés Isabel para nosotros y también así ella firmó muchos de estos poemas sobre todos los que están en lengua castellana y nosotros estamos conociendo hay otro ¿sabes donde hay una fuente? después de su lectura quiero comentaros alguna anécdota personal vinculada con la tierra que me vio nacer ¿sabes donde hay una fuente pura de divino amor cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor? esta fuente inagotable de eficacia y de valor es el dulce Jesucristo el precioso salvador el coro o estribillo que al cantarse sigue repitiéndose tras cada una de las estrofas en este caso son cuatro dice es Jesús la viva fuente donde he apagado yo esa sed que consumía mitado corazón esa fuente siempre pura nunca su cristal perdió y sus aguas refrescantes se te ofrecen pecado si sediento y fatigado a Jesús la fuente vas satisfecho y aliviado al momento quedarás de las fuentes mundanales has bebido sin hallar lo que tu alma tan turbada deseaba allí encontrar pues escucha presta oído Jesucristo te dirá el que de mis aguas beba nunca más se tendrá oh recibe pues su oferta no rechaces no su amor dile de esas aguas dame y sabré su gran valor sin dinero sin dinero ni algún precio se te ofrece este gran don vida eterna paz y gozo de tus culpas el perdón nuestra apreciada poetisa inglesa española sigue estando presente en este himnario y ya que parece que tenemos todavía algún tiempo antes de que esa espada del tiempo de Damocles no del tiempo caiga y tengamos que cerrar esta comunicación con vosotros pues podemos todavía volver al texto de nuestra poetisa así vamos a leer ahora el 668 de este himnario tan citado y para mí tan familiar dice la escritura que está establecido que el hombre muera y después vendrá el juicio celestial en los himnarios las poesías suelen estar clasificadas por temas temas que no todos los editores coinciden pero fundamentalmente sí que están centrados en la alabanza a Dios gloria a Dios toda gloria es una de las solas de la reforma y así por ejemplo este que tengo la primera sección es evangelización sigue nuestro señor Jesucristo luego adoración y alabanza el creyente el espíritu santo la vida de la iglesia jóvenes niños y dos y claro está decíamos antes recordando la palabra en el Nuevo Testamento que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio pues en este himnario con el número 668 la sección entierros empieza con este poema también de Isabel Lorenz con profundo dolor el sepulcro miramos y de espanto nos llena el haber de morir que la tumba es el lecho de paz olvidamos y la muerte el principio de eterno vivir que es la vida mortal que en la tierra vivimos sino efímera sombra que pasa a fugar que dulzura que dicha en el mundo sentimos sino dicha de nombre dulzura falaz oh principio inmortal rompe rompe gozoso la casita prisiona terrena mansión y a los cielos levanta tu vuelo glorioso a vivir de los santos en plácida unión allí espera Jesús que alcanzó la victoria y las puertas abrió de la patria eternal de su mano tendrás la corona de gloria y con él vivirás una vida inmortal escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios